y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu el ex bol doce bol de Bolivia por supuesto doce días que hemos estado en esta cobertura especial recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones me cuenta en twitter es arroba rafael romo cnn la tensión política en Bolivia parece llegar al máximo exponente este lunes el comité cívico pro santa cruz reunido en una multitudinaria asamblea ciudadana anunció el traslado a la paz del líder de la organización Luis Fernando Camacho para entregar personalmente una misiva una carta al presidente Evo Morales que tenía como documento adjunto una carta de renuncia horas después del anuncio Camacho se dirigió desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de el alto cercano a la paz para cumplir con la promesa sin embargo el intento fue frustrado a su llegada al aeropuerto estaba rodeado por manifestantes pro gobierno que impidieron la salida del líder opositor Camacho asegura que el encargado del aeropuerto llamó a los manifestantes para que lo golpearan e impidieran su llegada a la paz hecho que las autoridades aeroportuarias niegan. Desde el Centro Mundial de Noticias aquí en Atlanta está Kei Guerrero con más información. Kei te saludo con mucho gusto el reporte Kei ya está listo cuéntanos una situación muy convulsionada ¿No? Así es Rafael pero yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer que esta no es la primera vez que el líder cívico Luis Fernando Camacho tiene un incidente de este tipo en un aeropuerto de Bolivia. El pasado veintiocho de octubre hay que recordar el dirigente fue retenido en ese mismo aeropuerto en el aeropuerto del alto cercano a la paz cuando iba a reunirse con dirigentes perdón de su movimiento y representantes también del Comité Nacional de Defensa de la Democracia que se conoce en Bolivia como la CONADE. En esta oportunidad ocurrió algo similar pero lo que pasa ahora es bastante distinto porque vimos un nuevo nivel de agresión Rafael. A su llegada al aeropuerto este lunes por la noche un amplio grupo de manifestantes pro gobiernos algunos de ellos con unas posturas bastante violentas y cargando palos se apostaron como puedes ver Rafael a las afueras de la terminal para impedir la salida de Camacho. El ministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dijo que el dirigente opositor tuvo que ser trasladado de vuelta a Santa Cruz cuando la muchedumbre rebasó a la guardia policial pero dice que en todo momento se le garantizó su integridad, su seguridad física. Camacho rechaza esta versión, él dice que no se trató de una protesta cualquiera, de una protesta espontánea, sino de un tipo de emboscada en donde habría participado el encargado del aeropuerto del alto, quien según Camacho llamó a los manifestantes para que rodearan este sitio e impidieran su salida. Las autoridades niegan estos hechos, dicen que en todo momento brindaron la atención, el apoyo al líder opositor, pero hay un video, Rafael, un video grabado dentro del aeropuerto durante este incidente donde Camacho le reprocha al encargado directamente de haber filtrado información y una foto suya dentro de la terminal para alertar a los grupos pro gobierno. Esto no lo podemos confirmar de manera independiente, Rafael, pero esto es parte del intercambio. Pero la gente que sigue a León Puerto del Alto no se mueve confirmado, espero ser alto. Y estamos en los acogedores. Estamos haciendo filmajes. Ah, somos nosotros, sí, en el ámbito. Estamos haciendo filmajes de adentro, acá de la calle. Así es, es simple. Y de verdad estamos muy preocupados. Bueno, señor, persona, si me pasa algo que uno me ha pedido, bujero, es usted. Así no, mano. Yo lo escuché abajo. Hablar, yo lo escuchaba cuando le dijeron que se ven acá. Escuchen, no, 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 no. Vos me estás poniendo en riego la vida, querido. Ya, yo te he escuchado, querido. Por eso hacemos entrar. Mi vida ya tiene nombre y apellido. No puedo serlo. No te hagas el muro, si puedo dañar, me hiciste entrar. Yo te he escuchado. Si yo te dije abajo, abajo te dije, tu partido, te dije. Yo te escuché cuando me hiciste venir acá. Ahí están los grupos del mal. Yo tengo gente del mal. Te he mandado una foto por asaltarte. Pasa, boludo. La foto que está. Estamos haciendo bastante, bastante con amor, como usted dice. Varias figuras de la política boliviana se han pronunciado sobre este hecho. Por ejemplo, en Twitter, el candidato opositor Carlos Mesa dijo, exigimos al gobierno que retire inmediatamente a sus grupos de choque del aeropuerto del Alto y nos solidarizamos con Luis Fernando Camacho, que es víctima de vejámenes y agresiones injustificables. Pero también está el expresidente Tuto Quiroga, quien reaccionó en Twitter y dijo que todo boliviano tiene derecho a estar en cualquier lugar del país y agregó que el tirano Evo Morales manda acercar a Luis Fernando Camacho, líder cívico nacional. Por último, una reacción que nos llama la atención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien solicitó a las autoridades de Bolivia que se asegure la libertad de movimiento y circulación de Luis Fernando Camacho. Rafael, afortunadamente, no hay reporte de heridos en este incidente, pero la situación en Bolivia está muy tensa, y hay que recordar que Bolivia cumple hoy trece días continuos de manifestaciones en contra de Evo Morales, y la oposición, al menos este sector que representa Camacho, dice, y prometen que no van a detenerse hasta lograr la renuncia de Evo Morales, Rafael. Sí, ahí estaba la clave, ¿No? Que en lo que decía el expresidente Tuto Quiroga, de que se supone que constitucionalmente tendría derecho a viajar a donde se le pegue la gana dentro del territorio de Bolivia, ¿No? Exactamente, pero como te decía al principio, el segmento no es la primera vez que esto ocurre con Camacho, y aunque las autoridades dicen que le están brindando el apoyo, es bastante difícil, digo yo, de explicar cómo es que una muchedumbre de esta magnitud, entonces, controla la Policía Nacional, y no se permite ni siquiera la salida de este líder cívico, Rafael. Sí, muy buen punto, Kay, y menos mal que no hubo un encontronazo porque hubiera terminado en una forma quizá sangrienta. Gracias por el reporte, gracias, Kay Guerrero, con el reporte de cada quien atranta. Gracias, Rafael. Y mientras todo esto se desarrolla, por un lado, en el otro está la OEA, la Organización de Estados Americanos, una misión especial de la organización, se encuentra en Bolivia, realizando una auditoría de integridad electoral sobre los comicios presidenciales del pasado veintidio de octubre, que despertaron toda esta controversia. Los resultados no estarán listos esta semana, pero ya muchos bolivianos han dicho que no confían en el reporte. De hecho, este martes, tras la llegada del secretario Almagro a Londres, un grupo de bolivianos lo cuestionó públicamente. Escuchemos. Actas escrutadas, unos cinco millones de votos de un padrón electoral de siete coma tres millones. Estos porcentajes... Buenas tardes. 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 Almagro, ¿Qué auditoría están haciendo cuando las cartas de la basura? Responda. ¿Qué auditoría están haciendo con las cartas de la basura? No, están en la basura. Usted está apagando dictadores. Eso fue lo que pasó en el aeropuerto. El secretario insistió en que hay que esperar a los resultados de la auditoría y vamos a analizar estos temas con un protagonista. Tenía que ser, por supuesto, le doy la bienvenida a Luis Fernando Camacho, liderazgo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que nos acompaña en vivo, precisamente de esa ciudad, un bastión de la oposición boliviana. Bienvenido a conclusiones, señor Camacho, para empezar, me gustaría pedirle que comparta con nosotros qué fue exactamente lo que le pasó a llegar al aeropuerto del Alto. Vimos parte de las imágenes, nos dan una idea, pero quiero preguntarle, ¿Hubo empujones, hubo amenazas, estuvo usted en detención en algún momento? El gobierno dice que ellos solamente estaban tratando de protegerlo. ¿Qué fue lo que pasó, señor Camacho? Bienvenido. Buenas noches, Rafael, muchas gracias, un saludo a usted para toda su teleaudiencia, evidentemente, nosotros tuvimos el día de ayer un mandato del Cabildo respecto a la decisión que tomó él mismo para exigir la renuncia del presidente Morales basada en una palabra del presidente, cuando dijo que él en su gobierno no iban a haber muertos, y que si había muertos, él renunciaría. Evidentemente, en el transcurso, su gobierno se han dado muchos muertos sin especificar quiénes han sido, quienes ocasionaron la muerte. Sin embargo, en esta última semana, se generaron dos muertes identificados, quienes prácticamente se encuentran detenidos y son miembros activos de su partido, dentro de su estructura, y son militantes identificados. En base a eso, que nosotros tomamos la determinación, me me traslado a la ciudad de La Paz para hacer entrega de la carta, en el aeropuerto directamente un militante del MAS, acá en Santa Cruz, pasa la noticia de que yo estaba abordando el avión, y comienzan a circular toda la información respecto al número de vuelo, la policía va, saca el número de vuelo en la línea, y de ahí pasa a lo que significa la ciudad de La Paz para que suban a esperarnos. Así fue como se enteró la gente, señor Camacho, de que usted iba a llegar? Inicialmente sí, inicialmente sí, así se enteró la gente, pasaron los chat, los videos, todo se tiltra absolutamente quién fue la persona, y era una persona del MAS del aeropuerto que pasa la información. Cuando llego allá, el jefe del aeropuerto me recibe diciéndome, vos siempre venís a conflictuarme el aeropuerto, mi aeropuerto, me soy yo, es tu partido. ¿Qué son las imágenes que estamos viendo ahora mismo? Eso pasó después, eso pasó después, inicialmente fue ese recibimiento, y posterior a ello, había muchas alternativas para salir del aeropuerto, porque la gente del movimiento al socialismo se encontraba en la puerta principal de salida, pero había más alternativas, el hombre se encerraba y decía, no, no se puede, ¿Por qué? Porque no se puede, y por este otro lado tampoco, no, no se puede. Entonces, nos dimos cuenta, sin embargo, insistía en llevarnos en un lugar que no era la fuerza aérea, fue lo que le pedimos, nos podía trasladar, se negó y nos querían meter en un cuarto totalmente oscuro, donde no iba a haber posibilidad de escape. El jefe de seguridad se percató de eso, de nuestra seguridad comité, y dice, no, prefiero el aeropuerto. ¿Y señor Camacho? Finalmente nos quedamos en el aeropuerto, y él constantemente intimidaba, después insiste en que había una, insistimos por una salida al lado del aeropuerto, y él baja con nosotros, y dice, espere un momento, le pedimos que ingrese los vehículos que teníamos para que puedan recogerlos, y él buscó la manera de tardar, se hace más allá, y nos, y me llama la prensa y me dice si ya había salido para para poder darle tranquilidad a mi familia, yo dije, sí, ya salí del aeropuerto, y de esa manera también la gente se iba, y él pasa una foto de donde estábamos nosotros parados, y usted se fija, donde dice, donde él refleja, dice, sigue acá en el aeropuerto, y la gente se traslada hacia el lugar donde estábamos nosotros, y él le pasa la foto para que la gente se mueva. Hemos visto. Hemos visto. Sí, hemos visto las imágenes cuando entra la gente. Ahora, para que quede bien claro, señor Camacho, tomó usted la decisión de quedarse dentro del aeropuerto por su seguridad, o sintió que en algún momento la autoridad aeroportuaria lo detuvo. No, el problema fue más bien que la la autoridad aeroportuaria buscaba la manera, y está en los chats también, de entregarnos al movimiento socialismo, donde hay personas y hay videos que participaban muchos, que son traídos del Chapar, no era ni siquiera la zona, que estaban dispuestos a matar, y lo decían, y están los videos. Obviamente, no salimos del aeropuerto, pero teníamos un mandato, y pensando en que podíamos lograr el objetivo, fue que decidimos quedarnos, insistimos en quedarnos, y finalmente cuando él, en la mañana, nos saca de ahí, él no él, la policía, y nos dice que necesitaban trasladarlo por seguridad, que habían rebasado el aeropuerto, le preguntamos dónde vamos, y me dice, no hay cuestión de seguridad, lo vamos a trasladar a otro lado, nada más. Tenemos el video donde subimos al avión, porque nos sube el avión, y le preguntamos dónde vamos, y me dice, es una operación militar. Cuando estábamos despegando, recién nos dice, nos vamos a Santa Cruz, le preguntamos a cuál de los dos aeropuertos, y dice, no podemos dar la información. Entonces, ¿fue en el avión que se entera que va de regreso a Santa Cruz? ¿No le habían dicho antes ni siquiera dónde iban? No, no me habían dicho dónde iba, y está el video donde nosotros le decimos a él dónde vamos, y él dice, no puedo decir, es una operación militar, y vamos a trasladarlo por su seguridad, sin embargo, asumimos que era otro aeropuerto a un lugar cercano, y había sido a Santa Cruz, y nos dice cuando ya estaba levantando vuelo el avión que él vino a Santa Cruz, que no nos dijo tampoco a qué aeropuerto íbamos, es más, reportaron a un aeropuerto, y aterrizaron en otro aeropuerto. Oficialmente. Señor Camacho, oficialmente en algún momento le le dijeron, Luis Fernando Camacho, está usted detenido por orden de la autoridad, le pregunto porque constitucionalmente se supone que usted como ciudadano boliviano, tiene el derecho a transitar por su país con toda libertad, ¿lo detuvieron oficialmente en algún momento? No, lo que sucede es que la misma norma establece que el derecho a la locomoción no significa solamente el poder trasladarte, sino también el decidir dónde te quedas. Entonces nosotros decidimos quedarnos ahí, no nos retuvieron, es correcto, no nos retuvieron, lo que hicieron, que fue lo que molestó, fue que las alternativas que teníamos para salir del aeropuerto, que teníamos vía expedita, el hombre informaba a su partido para que se traslade a cada vía, con la intencionalidad de que salgamos, y él lo dijo, hay una grabación que dice que tenía instrucciones de entregarlo al movimiento al socialismo. Sí. Ahí fue donde yo le reclamo a él, yo lo he escuchado a usted, decir que la gente se traslade por donde íbamos a salir, y ahí es donde yo le muestro las imágenes, y obviamente ya me molesté, porque prácticamente estaba buscando generar no solamente el temor, sino en querer entregarnos para el poder quitarnos la vida con esa gente que estaba dispuesta a todo, ¿no? Bien, voy a pedirle que se quede en la línea porque tengo que marcar una pausa, pero quiero regresar con usted, y al volver quiero preguntarle, había hecho una promesa a sus seguidores en en Santa Cruz anoche de que iba tratar de entregarle la carta y seguir tratando todos los días hasta que le fuera posible darle en sus manos al presidente Morales esa carta, eso se lo pregunto al volver a Luis Fernando Camacho, líder del comité psico pro Santa Cruz, quien nos acompaña en vivo. Vamos a marcar una pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros en conclusiones, en esta ocasión soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, desde Atlanta, continuamos con Luis Fernando Camacho, líder del comité psico pro Santa Cruz, que nos acompañe en vivo desde esa ciudad, gracias por seguir con nosotros, señor Camacho. Anoche me llamaba la atención algunas de las palabras que decía en ese cabildo en Santa Cruz, decía radicalizar el paro cívico nacional mediante la paralización de todas las instituciones estatales, las fronteras de Bolivia, de forma pacífica, decía, pero firme, con la excepción de los aeropuertos internacionales, y servicios básicos, y de emergencia, y también en la jornada anterior, decía que va a seguir intentando entregarle personalmente al presidente Evo Morales una carta de renuncia. Sigue esta noche sosteniendo lo mismo, señor Camacho. Evidentemente, Rafael, fue un compromiso asumido en un cabildo, y fue un compromiso asumido ante el pueblo cruceño, y un pedido de unidad que teníamos del pueblo boliviano respecto a la entrega de la carta, nosotros ya tenemos el pasaje para el día de mañana, a las dos y media de la tarde, para ir hasta La Paz, obviamente que hemos coordinado con una serie de autoridades que van a estar presentes, no solamente nacionales, sino internacionales, para que puedan ellos ver lo que está sucediendo hoy día, la información es que ellos han entrado hasta la pista, para evitar que yo aterrice. Sí. Es una simple carta, el hombre está nervioso, y obviamente ya sabemos que el presidente Morales sí consideró su renuncia, sin embargo, su entorno sigue posicionado en que no debe renunciar. Él tiene clara la figura respecto a no solamente faltar al voto del pueblo respecto al veintiuno Efe, sino las muertes que se han ido suscitando, y obviamente eso en su momento, frente a un fraude electoral, en una en una elección totalmente débil, él sabe perfectamente que eso ahora son consecuencias. Señor Camacho, supongo que que usted vio las imágenes, y quedó muy evidente, por lo que pudimos ver, y hemos mostrado a través de esta cadena, que la seguridad del aeropuerto fue rebasada, entonces quiero preguntarle si tiene temor por su seguridad, obviamente lo está anunciando en forma pública, mucha gente lo va a escuchar, incluyendo los seguidores de Evo Morales, teme que vaya a pasar a a una situación peor de lo que ya fue esta mañana. Evidentemente cuando uno está buscando una lucha por principio, o está en una lucha por principio, como es el mandato de un pueblo, uno no puede tener permiso a tener miedo frente a esa obligación que tiene respecto a lo asumido. Nosotros lo hacemos público porque no tenemos nada que esconder, no podemos entrar como el delincuente por una, por un lado, por el otro, lo hacemos público porque también tenemos que declarar ante el mundo lo que estamos haciendo, y que se sepa perfectamente que la única intención es dejar una carta y entregársela personalmente. ¿Por qué no lo no dejan pasar? Está clarísimo su mismo entorno, que es el que maneja sus sectores, no quiere que ingrese porque saben que él ya consideró su renuncia. Ya para terminar, señor Camacho, nos queda poco menos de un minuto, pero no me quiero despedir de ustedes sin preguntarle lo siguiente, decía en ese cabildo en Santa Cruz que la lucha no tiene retorno y que tiene que cumplir con ese compromiso. ¿A qué se refiere con esas palabras? ¿Hay espacio para la negociación con el gobierno actual o ya se acabó ese tiempo? La única negociación que puede haber con el gobierno está basada en su renuncia, eso está claro, en el mandato de un pueblo, yo no puedo ir a negociar algo distinto de lo que ya definió ante un cabildo, que es un escenario que está en la constitución y que es un mandato claro y que debo respetar, por lo tanto yo no puedo negociar algo que no vaya en marcado del principio básico, que es obviamente el respeto al voto y el respeto a lo que es la vida humana y su renuncia. Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, le agradezco el contacto esta noche precisamente de esta ciudad, gracias y hasta una próxima oportunidad.